Robo a un kiosco. Lo sorprendente es que vienen cada vez más chiquitos. La reserva de los ladrones ya se está haciendo exponencial. Y condicionan completamente a un comerciante que ya no sabe dónde atender ni cómo atender para evitar este tipo de ataques. ¿Qué pasó, Augusto? Mirá lo que pasa, ¿no? Entran y son tantos. Hay un par de clientes, pero la vendedora ya los ve venir, los conoce. Son el terror del barrio. 7 y 45, zona céntrica de la plata. Son tan pibes, tan pibes. Se le meten por todos lados y van agarrando cosas de las góndolas. Algunos, ella, logra intimidarlos y los manda para afuera. Pero cuando va con uno y se da vuelta, por el otro lado aparece otro y le manotea un paquete de galletitas, un paquete de alfajores. O sea, es una empleada contra cinco pirañas. Muy pibitos. Fíjate que a este lo echa y atrás queda otro que le sigue robando. Y en la puerta se concentran los que ya echó, que ya le robaron, y ahora vuelven y vuelven por más. Atacan, pero realmente es como un ataque piraña, ¿no? Un cardumen que cuando ella se da vuelta y va a echar a este que le acaba de manotear un paquete de alfajores, entiendo, le hace devolver uno, ya le robó otro. Pero cuando se dio vuelta por la puerta ahora quieren entrar otra vez los que había echado antes. Una cosa que no tiene fin. No tiene fin para esta chica pobre que en un momento, tenemos entendido, hasta tomó la determinación de dejar de atender, porque estos pibes son un azote, vuelven y vuelven una y otra vez, y no solo a robarle a ellas, sino también a otros comerciantes del barrio. En La Plata pasa esto, ¿eh? 7 y 45, la intersección, las calles, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos en vivo, trabajando allí en el lugar, justamente, observábamos que hay una persona que trata de sacar a los chicos, de pedirle que devuelvan las cosas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos decís tu nombre, por favor? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me llamo Tiziana, soy yo, la trabajadora a la que la han rodado, acá en 7 y 45. Tiziana, ¿cómo viviste esta situación? Estamos observando las imágenes, hiciste lo que pudiste, pero ¿cómo la viviste vos? Sí, sí, sí. Realmente fue un momento súper, digamos, estresante para mí. Fue un momento que yo cuando los vi entrar ya, estos nenes, yo los conozco desde el primer día que yo pisé este local. Realmente fue una situación donde uno no sabe qué hacer. O sea, por más vos lo ves, que son nenes que vienen y te intentan robar, pero a la mínima que vos lo tocas a ellos, te podés comer un garrón vos. ¿Qué, Tiziana? Yo los intenté sacar a estos nenes, y no solamente una vez. Sí. Perdón, ¿qué edad calculamos tienen estos pibes? Porque este es el punto de partida. ¿Qué edad calculás tienen? Estos nenes... Sí. Estos nenes más o menos tienen, ponele entre 10, 11 años como mucho, y el más grande deberá tener 13, porque viene un nene más grande acompañado con todos los nenitos. Y lo que se ve en las imágenes es que van a las góndolas y agarran de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entran directamente todos juntos, mientras uno me pregunta, me dice, ¿no tenés algo para dar? ¿No te sobra algo? Yo en lo que estoy mirando así, o atendiendo a otra persona, ya se me metieron todos. Vienen y me roban lo que pueden, literalmente se lo meten abajo del buzo, y vos cómo te das cuenta de que te están robando. No, bueno, obviamente solo con las cámaras de seguridad ahí es imposible. ¿Qué les decías, Tiziana, para tratar de desalentar lo que estaban haciendo? Sí, mirá. Bueno, una vez que llegaron para acá, los nenes, uno ya los tiene fichados, les empezás a decir, andate, andate, porque yo ya te conozco, yo ya sé que venís a robarme, y los nenes, no, solo tengo que pedir una besita, solo quiero ver si tenés algo para darme, y no, realmente te vienen a robar, y una vez que ya ves que no se van, o sea, directamente en realidad, al primer momento que vos ves que se meten, ya agarro y me doy vuelta, y los empiezo a echar directamente, digamos, no empujándolos, sino más bien llevándolos hacia la puerta. ¿Me explico? Pero son, a ver, un azote permanente, constante, porque según decís, los conocés desde que empezaste a trabajar acá. Sí, 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 de hecho el video que se muestra ahí fue el video que pasó, eso ocurrió antes de ayer, y ayer de nuevo me intentaron robar, pero ayer ya fue más violento, ayer los mismos nenes vinieron, me falsearon la puerta local, y hicieron directamente que se abra para afuera, la patearon toda, me patearon a mí, yo intenté pedir ayuda a la gente que iba pasando, y realmente nadie se quiso meter en lo que estaba pasando. Yo estaba tocando así en la ventana, estaba golpeando, y decía, por favor, ayúdenme, me están robando, me están pegando, y nadie hacía nada, porque justamente una pareja que iba pasando me decía, sí, pero son nenes, le digo, bueno, igual llamá a la policía, por más de que sean nenes, me están robando, me están lastimando. Tiziana, vos alcanzaste a ver si alguno tenía armas, armas de fuego, un cuchillo, algo, o vienen así en bandita y se te meten tipo pirañas. Mirá, yo realmente, sí, sí, no, son así en banditas, vienen y se te meten tipo piraña, pero igualmente no descarto que hayan tenido nada, porque como te digo, si tienen la mente tan retorciada para venir y robarte, van a seguir teniendo la misma mentalidad si te tienen que apuñalar o algo, realmente es muy, te asusta el asunto este. Sí, 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 y además estás sola y además tenés razón, son chicos, pero que en grupo y en la situación que observamos, por supuesto que es complejo. Ahora, pensaba, la policía, ¿fue al final? ¿Te escuchó? Sí, 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 la policía llegó, mirá, es más, primero llegaron otros medios de comunicación, llegaron al lugar antes que la policía, llegaron, la policía habrán llegado después de los 50 minutos que pasó el robo, tuve que llamar dos veces, de hecho, igualmente llegaron, me dijeron, ya los nenes estos ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, pero de niñez no hacen nada, nosotros no los podemos llevar a la comisaría y tener mucho tiempo porque son menores, me dicen, dicen, no, no los podemos tener mucho tiempo, lo más que podemos hacer es pasar por el lado y asustarlos, tocándole la sirena, pero más que eso no podemos hacer, me dijeron. Y realmente, el que espero yo que me solucionen el tema es de quien están... Tenemos un video más, Tiziana, no te vayas, que queremos compartir porque habla un poco de la mecánica de lo que estamos hablando. A ver, Augusto, los pibes acá forzando la entrada a otro local. Sí, hace unos 10 días, metiéndose también en un local donde también, igual que Tiziana, el vendedor estaba solo, y vos fijate que el pibe desesperado trata de pedir auxilio por teléfono, pero estos pibes no se rinden, lo amenazan y demás. Tres de la tarde. ¿Son los mismos, Tiziana? Hola, ¿qué tal? Ahí se le mete. Sí, sí, son los mismos, son los mismos. Mirá cómo se le cruzó, acá en este caso es más violento y le roban plata, ¿eh? Sí, y él le robó. Además. Sí, sí. Estos mismos, igual estos mismos nenes acá también han robado plata, y no digan que roban por necesidad, porque yo no te creo que me roben por necesidad un tabaco, ¿me explico? Sí. ¿Qué va a hacer un nene de 10 años con un tabaco para armar encima, me explico? No, es tremendo, ¿no? Porque la realidad es que vos estás trabajando, te vienen a robar, y cuando querés hacer algo, ni vos ni la policía prácticamente pueden hacer nada, porque son criaturas, que son inimputables, menores, todos menores, chicos, niños. No, no, sí. Sí, son todos chicos, son todos nenes. Tiziana. Lamentablemente, de los que yo espero que, digamos, de niñez, no los dejan, digamos. De quienes espero una solución, son los mismos que lo están protegiendo para seguir así. Tiziana, para terminar, vos cómo seguís trabajando en el local, porque entendimos que con todas estas restricciones, no sé, pensaron en cerrar, en atender de otra manera, ¿cómo van a seguir con esto ahora? Sí. Sí, de hecho, yo cuando toque mi turno ya voy a tener las puertas cerradas, lamentablemente el público no va a poder entrar al local, voy a atender directamente por ventanilla, porque no los ves venir. Qué horror. Tiziana, gracias. Muchas gracias a ustedes.